Naturista Yoshida te da una recomendación. Es importante para tener una buena circulación hacer ejercicio. Procura hacer ejercicio diario para sentirte bien. Te quiero recomendar el producto Butcher Brum. Butcher Brum es un arbusto que se da en algunas regiones y es especial para la buena circulación del cuerpo. Te tomas una cápsula tres veces al día y vas a sentir tus piernas muy diferentes. Ven, adquiérelo. Ven a Naturista Yoshida. ¡Gracias!